Mi nombre es Diego Guamaní Rojas. En el curso de Geografía voy a hablar sobre Manuel Pardo y la Valle. Manuel Pardo y la Valle nació el 9 de agosto de 1834. Sus padres fueron el escritor Felipe Pardo y Eliaga y Petronila de la Valle y Cabero. Cursó sus estudios en Chile, Europa, Barcelona y París. Regresó al Perú y continuó sus estudios en Nuestra Señora de Guadalupe y en el Real Convictorio de San Carlos. Que como todos sabemos, el Real Convictorio de San Carlos es un colegio grande donde se reunían los criollos juntos para difundir sus ideas de gobierno. Ahora vamos con características de su gobierno. Manuel Pardo y la Valle fue ministro de Hacienda en 1865, alcalde de Lima en 1869 hasta 1870. Fue economista político, fundador del primer partido civil en 1871. Presidente del Senado de la República del Perú. En 1872, a través de una elección popular, fue elegido, o sea, del pueblo, fue elegido como el primer presidente civil de la República. Pese a la oposición de los militares que intentaron derrocarlo en varias oportunidades, dando lugar a la ruptura de la dominación autoritaria de los caudillos, o sea, los militares. No habitó en el palacio de gobierno, todas las consultas las hacían en su casa. La educación, el trabajo y la cultura fueron de mucha importancia para Pardo. Manuel Pardo y la Valle fue considerado el profeta de los ferrocarriles. Promovió una campaña publicitaria para lanzar el proyecto de los ferrocarriles como empresa de gran inversión para el Perú. Prometió convertir el guano en ferrocarriles, pero no lo cumplió. Ahora vamos con sus obras. Manuel Pardo y la Valle fundó el Banco del Perú. También se creó la Escuela de Bellas Artes. Nacionalizó el Salicre de Tarapacá. Se creó la Universidad de Ingeniería, o sea, la UNI. Ahora vamos con la crisis económica. El Perú todavía se encontraba en crisis económica. Manuel Pardo nos puso en peores aprietos. Anuló el contrato Greifus. Anuló la compra de dos buques blindados. Y eliminó el servicio militar obligatorio. El Perú ya no tuvo tanto dinero. La razón de la crisis era que el guano había sufrido una gran baja de su precio. Debido a la competencia del Salicre hasta propiciar un desempleo creciente. Pardo no pudo cumplir con el pago de la deuda externa. No se preocupó en fortalecer a la Marina y al Ejército. Por lo cual, Chile ganó terreno en la Guerra del Pacífico, consiguiendo la victoria. Ahora vamos con asesinato de Manuel Pardo y Lavalle. El 16 de noviembre de 1878, Manuel Pardo y Lavalle estaban ingresando al Congreso de la República. Fue recibido por la guardia del batallón de Pichincha. El sargento de dicho batallón, Melchor Montoya, le disparó al grito de Viva el Pueblo. La bala le traspasó el pulmón izquierdo. Fue atendido por más de una docena de médicos, pero su muerte era inminente, o sea que iba a suceder. Preguntó quién la había disparado y al escuchar que fue un sargento, dijo que perdonaba a todos. Melchor Montoya fue condenado a muerte y fusilado en 1880. Fue declarado que fue un acto de venganza contra Pardo, porque dos días antes había promovido un proyecto de ley que impedía el ascenso a clases o rangos menores, o sea cabos y sargentos. Manuel Pardo y Lavalle murió el 16 de noviembre de 1878, al edad de 44 años. Eso es todo. Comenzamos en la nueva semana y en esta ocasión trabajamos la consigna Soy generoso cuando comparto mi tiempo. El día de hoy vamos a conversar sobre el primer civilismo en el Perú. ¿Está bien, profesor? Mira. Cuando nos referimos al primer civilismo, estamos haciendo mención al gobierno de Manuel Pardo. ¿Qué pardo es ese pardo que tu compañero nos acaba de exponer? ¿Quién es este personaje? No es un militar. Cuando no es un militar se le llama civil. Por eso este periodo se le llama primer civilismo. El primer presidente que no es militar, que llega a gobernar el Perú. Él accede al poder entre los años 1872 y 1877. ¿Te das cuenta? Él no es un militar, no tiene características de un militar. Es un político, economista, de clase alta, tiene dinero, pero no es un militar. Date cuenta por la ropa nada más. ¿Qué atuendo está utilizando Manuel Pardo aquí? El profesor está usando un traje, un terno. El profesor, para que se ropa elegante. Elegante. ¿Y te acuerdas cómo salían los militares en las épocas pasadas? Con todos sus galardones acá, sus botones dorados. Tienen otra ropa, ¿cierto? Y ahí lo puedes diferenciar. Para que tú reconozcas más o menos que Pardo no es militar. Él es civil. Cuando no son militares, se le llama civil. Ahora, ojo, Manuel Pardo no se postula solo. Él tiene todo un partido político que le está ayudando y está, pues, que ha sido fundado por él. Ese partido político se llama Partido Civil. Si es posible, subráyalo con rojito o escríbelo con color rojo, porque es importante. Partido Civil fundado por Manuel Pardo. Ahora, ¿quiénes formaban parte de ese partido civil? ¿Te acuerdas qué pasó con los consignatarios a través del contrato de la IJUS? Ya no los necesitábamos. Ya no los necesitábamos. El Perú ya no los necesita. Se quedan sin trabajo. Pero son personas con mucho dinero. Han acumulado mucho dinero a lo largo de los años. Así que van a formar parte de este partido político. El Partido Civil, formado por ex consignatarios. Ahora, con su dinero, ¿a qué se dedican? Han comprado tierras. Son dueños de haciendas. Administran bancos. Son dueños de bancos. Y como tienen dinero, apoyan la postulación de Manuel Pardo. De esa manera, los consignatarios vuelven a estar en el poder, ahora ya, junto al presidente. Entonces, ¿por qué la gente apoyó a Manuel Pardo? Porque se dio cuenta que con los militares se estaba generando ya un caos. Ya los militares estaban abusando de su poder. Se vio con Echenique. Se vio durante la época de la energía militar. Se vio con este problema de PESET en la guerra contra España. Entonces, ya la gente estaba molesta con los militares. Le había dicho, gracias por pelear en la guerra contra España, pero estás gobernando mal. Entonces, cuando Manuel Pardo se postula, lo ven como una salvación para salir de este militarismo. Es por eso que la gente lo apoya. Además, como lo había comentado su compañerito, Manuel Pardo propone la realización de muchas obras públicas. No es que hay dinero, producto de la venta del guano. Él pensó que con ese dinero iba a ser suficiente. Lamentablemente, no va a ser así. Porque el guano está perdiendo valor. Y la gente no compra guano. Y en Inglaterra no compra guano. Porque se ha descubierto otro recurso que reemplaza al guano. Asimismo, Pardo fomenta la inversión extranjera. Es decir, que otros países traigan sus empresas a trabajar aquí. Eso daría trabajo a los peruanos. Lo cual está bien. Sobre todo en la zona sur. Porque, ¿te acuerdas? Yo te dije, el guano pierde valor. Y hay otros recursos que lo están reemplazando. En el mundo, en Europa, tienen otro recurso que se llama salitre. Y adivina qué. El Perú también tiene salitre. Así que puede vender ese recurso. Y un aspecto importante de acá también es que fomenta la migración europea. Es en la época de Manuel Pardo, por ejemplo, que vienen italianos, austriacos, húngaros, alemanes, aquí al Perú. Vamos a conocer algunas obras realizadas durante el gobierno de Manuel Pardo. Por ejemplo, ordena un nuevo reglamento de instrucción pública. Eso quiere decir para la educación. Nuevos libros, mejor capacitación para los profesores, un nuevo sílabus de qué tema se va a enseñar. Toda una renovación en la educación. Por eso fue bueno el gobierno de Pardo, en ese sentido, un gobierno que impulsa la educación es un gobierno que piensa a futuro. No solamente con la instrucción pública, sino haciendo que la educación primaria sea obligatoria. ¿Y cómo lo hace obligatorio? Volviéndolo gratuito. Es decir, no se le va a cobrar nada, de tal manera que todos puedan estudiar, aunque sea la educación primaria, que se les debe enseñar lo básico que debes saber para tu vida en la sociedad. Porque antes no era así. Había muchos analfabetos. Los campesinos, por ejemplo, no estudiaban. Se dedicaban a trabajar. Desde muy niños. Ahora no. Ahora el Estado obliga a todas las familias a que sus niños tengan una educación primaria. Como mínimo, primaria. Se crea también la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, conocida hoy en día como la Universidad Nacional de Ingeniería, que es lo que tú estás viendo en imagen, que será la casa de alguno de ustedes, me imagino. La que algunos sueños, algunos estudiarán ingeniería en esta prestigiosa Universidad Nacional. También se crea la Escuela Superior de Agricultura, que hoy en día es la Universidad Nacional Agraria ubicada en La Molina. Entonces tú puedes ver que se dio mucho énfasis a la educación. El primer error que parece acierto, parece bueno, pero al final concluiremos que es un error. Firma, por ejemplo, el tratado de ayuda mutua, defensa mutua con el vecino país de Bolivia. Pero ojo, esto es un tratado secreto. Nadie lo sabía. Otro aspecto un poco cuestionable del gobierno de Pardo es la estatización del salitre. Profesor, ¿y qué es eso? El salitre era peruano. Claro que sí. Pero el Perú no lo trabajaba. Habían venido empresas extranjeras a trabajar el salitre aquí y le pagaba una parte al Perú por trabajar en los salitres. El presidente dijo, es muy poco lo que pagan. Así que me voy a quedar con tu empresa, te pago una cantidad de dinero, te vas de mi país y yo me quedo con tu salitre y con tu empresa. Eso es lo que le dijo Manuel Pardo a las empresas. Habían empresas inglesas, francesas, alemanas, chilenas. ¿Cómo creen que se quedaran estas empresas si les han quitado su empresa? ¿Cómo se quedaron estos señores? Inconformes. ¿Molestos? Molestos. Molestos. Entonces, ¿el Perú va a tener ingresos? Sí, va a tener plata. Porque ahora es dueña de estas empresas, se las ha quitado. Pero se ha ganado de enemigos. No te olvides, tienes tu tarea, hacerle su gráfico del tema. ¡Gracias!